Bienvenidos a Trivia Mania. El reto de hoy será encontrar las palabras en la sopa de letras en 25 segundos. ¿Estás listo? Comencemos. Encuentra piloto. Este nivel está fácil, ¿verdad? ¿Podrás con el intermedio? Gracias por tu like, nos ayuda mucho. Encuentra la palabra al bañil. Estás cerca, lo sé. Estamos en el nivel fácil, ¿encuentra sangre? No olvides suscribirte y darle a la campanita. ¿Podrás encontrar policía? Encuentra locutor. Mira detenidamente. ¿Podrás encontrar escultor? ¡Veis! 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 Encuentra la palabra barbero. ¿Ya lo encontraste? Ya. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Encuentra músico. Mira muy bien. ¿Ya encontraste químico? Ahora azafada. ¿Lo lograste ver? ¿Y qué tal arquitecto? Fíjate bien. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Si logras encontrar médico, déjanos saber en los comentarios. Gracias por ver el video.